Muy buenas equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Javi, sé que ya me conocéis pero bueno, si es la primera vez que estás viendo este vídeo y estás en nuestro canal, me presento también para ti, ¿ok? Este vídeo va para daros unos pequeños consejos un vídeo muy rápido, unos consejos sencillos que seguro que estáis pasando por alto y que son muy importantes ¿Para qué? Para poder entrenar mejor en casa Muchos me comentáis que desde casa no tenéis igual que se hace un poco difícil y que a lo mejor ya habéis perdido incluso la rutina, ¿vale? Pues os voy a dar unos consejos rápidos y sencillos para que los tenéis en cuenta y que seguro que gracias a esto vais a entrenar muchísimo mejor, ¿ok? El primer consejo que te voy a dar el más importante es que cuando entrenes sea al 100% y para eso tienes que haberlo planificado antes, ¿vale? Intenta, intenta tener ese ratito para tu entrenamiento siempre y tener en cuenta cuando lo vas a realizar ¿vale? Tienes que empezar a pensar en el entrenamiento mucho antes de cuando te vayas a poner a entrenar ¿vale? Es mucho más fácil así y lo vas a tener mucho mejor estructurado vas a saber en todo momento lo que vas a hacer y no vas a ir a directamente y vas a decir pues ahora que tengo un ratito me voy a poner a entrenar y pierdes muchísimo tiempo en a ver qué hago en tal siempre antes de ponerte a entrenar tienes que saber lo que vas a entrenar al 100% ¿vale? Tener estructurado te lo apuntas si sigues una de nuestras clases pues saber qué clase es saber más o menos lo que vas a trabajar ¿vale? Si no vas a trabajar con una de nuestras clases a una rutina nuestra te lo apuntas lo tienes todo bien claro y cuando vayas a entrenar no pierdes el hilo y vas al 100% sin descanso y te aísla de todo ¿vale? sobre todo te cintas en eso tener claro lo que vas a hacer antes de ponerte a entrenar no vale decir uff a esta hora que es venga me voy a entrenar no sé qué pues hago esto no sé qué ya he perdido el descanso perdido el hilo me voy ya no lo hago porque estoy en casa y no sé qué hay muchas distracciones en casa y seguro que lo más fácil es dejarlo pues olvídate de eso tener estructurado tu entrenamiento ¿vale? si puedes siempre hazlo lo primero de todo ¿vale? piensa desde que te levantas en cuándo vas a entrenar qué vas a entrenar y qué vas a hacer para entrenar ¿ok? si puedes entrenar lo primero de todo desayunas desayunas fuerte para entrenar y entrenas ya vas a ir con todo el día por todo el día con mucha energía ¿vale? y eso te va a ayudar a llevar tu día a día mucho mejor y mucho más activo mucho más alegre si no puedes porque estás teletrabajando cualquier cosita o tienes que hacer cosas tómatelo como un premio ¿ok? haz tus cosas haz tu teletrabajo y después cuando ya seas terminado tu premio será entrenar pero tienes que pensar en ello ¿eh? por eso como estamos en casa también cuesta entrenar porque estamos recordando siempre que tenemos cosas que hacer intenta aislarte si trabajas con ordenador ordenador fuera si trabajas en una habitación esa habitación no entrenes intenta entrenar en otro sitio diferente que no te distraiga que no te vuelva en la cabeza ese trabajo ¿vale? que simplemente estés entrenando si entrenas si hay gente en tu casa que no te distraiga y que solo entrenes ¿vale? intenta que no te distraiga ni solo entrenar 100% centrado en el entrenamiento ¿ok? ponte tu música es otro consejo que te tengo que dar que es lo que lo haces pero a lo mejor te olvidas y ni siquiera lo haces te pones a entrenar ahí con alguien o sin música sin nada ponte música incluso antes de entrenar que te ayude a entrenamiento y que te motive una buena lista que tengas por ahí muchas veces estás en el gimnasio tenemos puesta nuestra música y por lo que sea no te cuadra si vas con cascos aquí hazlo igual ¿vale? aquí hazlo igual o incluso ponte la música a tope y ya te motivas y seguro que te hace que vayas en entrenamiento mucho más fluido algo también muy importante otro consejo muy importante es que no entrenes con el pijama no entrenes con ropa que te recuerde a tu día a día en casa vístete como si fueses a entrenar fuera a entrenar en el gimnasio te vistes con tu mejor ropa que te motive y te puedes entrenar con esa ropa que no te recuerde la zapatilla esta por casa o el chándal porque eso te va a ayudar a pereza te va a llevar atrás y vas a decir va, pues ya lo dejo ¿vale? muy importante que tengamos en cuenta esto porque si no lo hacemos es muy fácil a tirar para atrás y decir que de casa no se puede y os hemos demostrado que se puede perfectamente ¿vale? si no tienes material no pasa nada tenéis entrenamiento sin material ¿ok? tienes que buscar la motivación donde sea se puede de casa perfectamente siempre va a ser un poquito más complicado que si va directamente a entrenar pero ese es el mayor consejo si quieres entrenar tómatelo como si vas al gimnasio que solo tienes la opción de entrenar mucho bueno al gimnasio y bueno da pereza también pero bueno intenta seguir todos estos consejos tenerlo planificado antes saber lo que vas a hacer vestirte para entrenar intentar aislarte de todo intentar aislarte de todo y que no te distraigan y motivarte con lo que sea con un entrenamiento bueno y tener claro en todo momento lo que tienes que ir siguiendo después ¿vale? pues nada chicos espero que os iban estos consejos si no ya sabéis que ahí abajo está mi Instagram igual que es de Estad Deportiva y nada seguimos trabajando para mejorar ¿ok? seguimos activos un fuerte abrazo ¡Gracias!